Hoy que lleno de emociones A la canción más galana, la canción más primorosa Que es la canción mexicana Pa' hacer pesos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano ¿Y cómo es que lo consigue si no cantando canciones Como ese cielito lindo que alegra los corazones? Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías Que nos traen mucha alegría, que emocione el cuerpo mío Que los corazones zabaqueños y un mariachita patio ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno Jalisco, sí, señor! Que le chulas la fiesta, la fiesta